Ya que nunca tuve uno, ni siquiera cuando era niña me compraron mi clásico tutu Hola chicas, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien, ya saben, con la sonrisa así gigantesca Y bien, hoy es el último video que les voy a hacer sobre compras online Ya saben, mi experiencia en estas tiendas para que ustedes prueben o conozcan nuevas cosas Ya saben que no es necesario comprar Simplemente puedes visitar la página, checar los precios y comparar con las cosas que encuentras a tu alrededor Y puedes darte la idea La página de la que vamos a hablar hoy será Dresslink, aquí abajo les dejo el nombre Y también toda la información que necesitan saber la van a encontrar abajo en la cajita de información si se ponen a leer Y bueno, ya comenzamos que pues esta vez me emocioné por lo económico de la página Y son bastantes compras comparadas pues con las anteriores Lo primero que quiero mostrarles es esta bolsa, ya saben, no podía faltar mi obsesión por las bolsas Hasta ahorita las bolsas que he pedido por internet me han salido muy buenas Así que dije, bueno, pidamos otra a ver qué tal Y me pedí esta, es una bolsa Darks, si la abres salen murciélagos Nada, no se crean Aquí tiene muchos estoperoles y se ven muy resistentes Esta parte de abajo la tiene como tejida Lo de adentro es café Le caben bastantes cosas y pues es de esta manera Ya saben que yo amo esta clase de bolsas Bueno, ya dentro de lo que fue ropa, esta fue mi favorita Que es como una especie de chaqueta de mezclilla Me gustó porque en la parte de los hombros como que se alza De hecho ahorita van a ver el intento de modelaje que siempre les hago al final de los videos de compras Y bueno, llega a la cintura Me gustó mucho aparte de que se ve muy muy resistente Y también así como muy suave y muy cómoda Me encantó Volví a sacar mi lado Darks con esta camiseta que tiene un esqueleto en la parte de enfrente En esta parte de aquí tiene abierto lo que son los hombros te queda el hoyito en esta parte E igual tiene una especie de cinto arriba Este cinto viene quedando por aquí También lo van a ver al final cuando les modele Igual me pedí también esta blusa floreada Es muy suelta, no le da forma a tu cuerpo Simplemente es para un día que quieres andar así como a gusto Pero no verte tan fodonga por así decirlo Me recordó a una cortina que tiene mi mamá Me pedí también esta blusa rayada que pues es sencilla Nada más se ajusta en la parte de lo que son los brazos En esto más o menos La vi muy común Es algo que encontraría por aquí en las boutiques de mi ciudad Pero desde luego que en la página me salió más barata Hice algo muy loco Me animé a pedir un tutú Ya que nunca tuve uno Ni siquiera cuando era niña me compraron mi clásico tutú Así que bueno, me pedí este A ver con qué lo voy a combinar No sé qué locura hice porque no tengo idea con qué lo voy a combinar Me gustó por la combinación que había en la página Igual para que se den la vuelta a la página Porque hay muy lindas combinaciones de ropa tan así que pues Yo me dejé guiar por eso y compré el tutú En esta parte de aquí tiene bolitas en el tul Pues sí está muy bien hecho, está surtido Se alza bastante a la hora que me lo vaya a poner Si tienen alguna idea de combinación para este tutú Déjenmela aquí abajo para pues darme también una idea, ¿no? Y bueno, eso fue lo que me compré más bien para mí Pero para regalar compré otras cosas que también les quiero mostrar Espero y la chica del regalo no vea este video Y bueno, es un tutú igual al que yo compré para mí Nada más que este es negro Igual tiene los detalles en el tul que son bolitas blancas Está muy tupido también Y bueno, pues según sus gustos yo imagino que le va a gustar Combina con todo porque pues es negro Y espero ella encuentre con qué combinarlo Igual también les quiero mostrar esto que le pedí A esto pues no le he quitado la etiqueta porque es para regalar, ¿no? Así que bueno, es este short que no se ve degradado Porque la decoloración se ve así como Y esto decolorado Y esto en mezclilla natural Pienso que le quedará Y también pienso que le gustará Si no, a ver qué hacemos con él A ver qué hace ella con él No tiene aquí ninguna marca Simplemente la marca la dice aquí Y algunas cosas que simplemente no entiendo Igual le pedí esta blusa Es sencilla, esta no traía etiqueta Y simplemente es así como cuadrada, suelta Es de moñitos También pienso que le quedará y le encantará Igual la podría combinar con el tutú Me agradó la combinación Así que bueno, yo espero y le guste Y no esté viendo este video Bueno chicas, este fue el último video de compras Tal vez tengamos más Pero en un futuro o al menos eso creo Y bueno, recuerden La página se llama Dresslink Abajo les dejo toda la información Y todo lo que ocupan Saber de formas de pago, envío En cuánto tiempo me llegó Igual tuve un incidente con la aduana De hecho, les publicaré algo en el Face Para que lo lean Y no les pase a ustedes Nunca, nunca había tenido problemas Muchas chicas me han preguntado Que si la aduana me ha dado problemas Y no, nunca me ha dado problemas Simplemente con este envío Pero fue más bien por mi culpa Y por aborazada Así que si no le han dado like A la página de Face Espero que vayan a ver La historia que les publiqué Para que a ustedes Nunca les pase Cuando pidan algo por internet No se los platico por aquí Porque la historia es algo larga Y como yo soy más breve Escribiendo Espero que lo puedan ver En la página de Face Y bueno, espero que se den la vuelta A ver qué tal les parece Aquí abajito me cuentan E igual cómo combinar el tutú Si les ocurrió algo Y bueno, ya pues me callo Busca las sencillas con estilo Ayúdame a ayudarte Que para mí es un placer ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.